nuevo vídeo en el canal bienvenidos a un nuevo directo chicos ya sabéis que bueno últimamente estoy haciendo este tipo de directos a estas horas a la hora de comer españa recién levantados muchos de vosotros en latinoamérica y por la tarde en china pues en caso alguno hay en china que esté viendo bueno hoy qué vamos a hacer chicos pues mientras va entrando la gente va avisando esto a la gente de que estamos ya en directo para terminar obviamente por un lado a nuestro querido amigo batman bale que le tengo aquí tengo aquí aquí está aquí está nuestro amigo que lo tenía ahí todavía sin terminar de montar me da la pena le había cogido el puntito y la velocidad y bueno pues ahora vamos a terminarlo y también vamos a ver un montón de figuras que tengo aquí dos las tengo que bueno no puedo abrirlas hasta el día uno porque son de aliexpress me las ha mandado aliexpress y pues tengo el hola dani que tal tengo el tema de que hasta el día uno no puedo hacer revisión haré revisión obviamente lo que pasa que una de ellas una de ellas va a ser complicado hacer una review no sé si haré un directo tipo esto porque es un es un model kit que tal john como estamos aquí vamos a ver unas cuantas figuras y luego os voy a enseñar un poquito más también de tres figuras cuatro figuras más que tengo que son mi otra de mis vergüenzas buenos días a méxico muy prontito está levantándote porque creo que son las seis y media de la mañana creo que en méxico por lo menos es el ahora que me ponía ahí en porque me ha puesto reloj de méxico porque como me seguís tantos pues digo más o menos para saber a qué horas están viéndome y nada vamos a dar la vuelta a esto para que os enseñe un poquito lo que se viene vale estos chicos a ver si no se tiene mucha vibración que no creo que se vibro esto es lo que lo que vamos a ver hoy vale esto es lo que vamos a ver hoy casi nada vale esto es un poquito lo que si la moto es la que bueno aquí está coronando un poquito el tema bueno pues nada chicos si es que lo siento por las horas ya sabéis el tema de familia y demás y esta es la mejor hora que he encontrado yo para poder hacer directos y estar con vosotros escucharos hablar un poquito de las figuras que van saliendo no sé si habéis visto ya los shorts y lo bueno en instagram subido ya los dos de tanto del wolverine marrón que ya está que lo van a lanzar la semana que viene seguramente de ct toys como la figura que ya están enviando y ya está en stock de la gente anti-venom también de ct toys vale pero bueno hoy a lo que vamos aquí tenemos bueno lo que vamos a ver por aquí a nuestro amigo rochimaru vale ahora lo vamos a analizar un poquito a ver qué tal está de sh figuarts no no le hago review ya sabéis por qué no porque ya hay muchas llega tarde bueno lo de siempre luego tendríamos a bronx de neka de sería la segunda neka que tengo de gargoyles que la conseguí en aliexpress también y es que es muy complicado en españa conseguirlas la verdad que está fastidiado el tema luego tendríamos al de batman que está bueno la moto de batman que es una auténtica barbaridad tengo pedido a batman pero bueno se llegará a finales de año y a un buen precio ya vi tu vídeo de ct toys que ganas de que tengo sí sí no no es que va a ser la leche va a ser la leche que ganitas luego tenemos aquí a gozilla que lo vamos a ver esta es una de las reviews que tengo de aliexpress que me las han enviado por ser de la plataforma de influencers pues que me han enviado esta de new empire para verla que tenía ganas de comparar un poquito sensaciones porque es verdad que ya no tengo la de sh monster arts pero sí que la revisé y quería ver un poquito la sensación que me da está con respecto a la de sh monsters que no me gustó mucho la verdad no me gustó mucho y luego tendríamos a ya ragnar black main vale que es de joy toy vale una figurita que tenía ganas de tener de hecho me está llegando se supone que para este vídeo tenía ya que tener a la bestia de horus vale de el primarca de los más malos de los de los marines espaciales y luego tengo por ahí también a trafalgar low de sh keywords hello por suerte no me han suspendido el servicio eléctrico necesitamos a storm de x men a que como que no lo entendido a storm a storm de pero de qué marca a qué te refieres what do you want bueno vamos allá chicos vamos y bueno luego obviamente tenemos aquí a nuestro amigo en el terminada batman no que hay que terminarlo lo primero bueno ya os he enseñado un poquito la caja enorme la caja es enorme si os fijáis de la batín batineta la bat cycle es tremendamente grande chicos o sea fijaros mi mano yo me sorprendí mucho es que fijaros qué pedazo de bicho está lloviendo aquí en madrid en madrid un montón chicos pero eso sí que también pero fijaros el pedazo de bicho que tenemos aquí se ve bastante grande me gustó mucho el formato no de cómo cómo te viene esto mira lo voy a abrir para que lo veáis por aquí está bastante curradillo si puedo se pega se pega un poco pero esto para que veáis como esto ah vale 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 mira 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 qué bonito lo tiene bastante currado me ha gustado mucho como la presentación muy premium muy muy bien el precio está muy bien por 45 euros lo tienes o sea pero pero mira chicos lo que se viene o sea esto de verdad yo lo estoy pensando digo cómo lo hago hago un directo como este que estoy haciendo con batman bail o que o me hago un vídeo normal yo enseño yo tenía pensado hacer a lo mejor de unos directos montándolo y cuando lo tuviera ya terminado hacer un vídeo review de la propia moto cómo se ve cómo funciona qué figuras se puede poner luego sabes en plan lo hacerlo mixto al igual que éste no esté a lo mejor aquí con como esa si yo creo que si va eso es lo que quiero enseñar lo del tema de cómo funcionará y cómo escalará con otras marcas entonces yo creo que lo que voy a hacer no porque aquí se vea 720 y a mí me fastidia mucho que se vea 720 las figuras me gusta que se vea 4k entonces creo que lo justo sería a lo mejor montarlo en directo con vosotros charlando y demás como vamos a hacer hoy vale y luego cuando ya esté montada hacer un vídeo bien hecho 4k que se vea la moto que le monte a 50 batman diferente de diferentes marcas vale y así vosotros lo veis al igual que haré con este no que haré una revisión de esta figura vale las articulaciones los accesorios pero una vez la terminemos de montar hola kemel qué tal cómo estamos así que bueno creo que puede ser interesante chicos este pedazo de caja la verdad que es sorprendentemente grande el tamaño que tiene ya os digo que si la pilláis de lo primero que a mí me llamó la atención fue el tamaño de la caja vale imaginaros cómo debe de ser el bat móvil o sea que eso debe de ser de fucking locos o sea de locos hola ángel qué tal a ver hablando de motos tal vez vas a comprar el red food moderno con su moto no sé a lo mejor se la pido a toys store que me la que me la ceda para hacer la review vale seguramente todo lo que es desde ese multivert seguramente sí que lo vaya trayendo pero a modo de sesión no me la que no me lo quedará yo porque yo ya es que en mi casa no entra más nada si tú necesito ir acortando cositas a ver la iluminación chicos cómo veis la iluminación vamos a ir ajustando un poquito mejor ahí mejor que ya esto me dijeron que tenía que poner una aquí occipital así la iluminación creo que está bastante bien vale vamos a ver a orochimaru un poquito porque dicen que es una de las mejores figuras de la línea yo la tengo guardada desde hace no os exagero tres meses tres meses o cuatro meses no sé está está cuatro meses y puede ser orochimaru puede ser fácilmente orochimaru cuatro más es fácil fijaros que bonita se ve bastante guapa vale a veces gasto aquí saludos desde méxico ángel saludos que te parece el empaque de las figuras de naruto me gusta bastante el estilo me gusta mucho es muy bonita es muy bonita muy buena vida si hay ragnar algo vamos a ragnar se ve muy bonita chicos a mí me gusta mucho bien con el rostro para para el pequeño sasuke sasuke que no lo tengo la víctor que tal como estamos se está animando el chat así me gusta esos like chicos somos 17 y sólo seis likes vamos a tope con los likes que la gente se entere de que estamos aquí en directo viendo figuras o qué bonita chicos se ve se ve bonita que veo una gárgola sí sí hay una gárgola y luego la vemos se ve bastante bonita chicos el rostro muy bonito y lo tenéis ahí lo veis muy muy bonito sorprendentemente bonito me gusta mucho la verdad que no sé es una figura fijaos atrás el lacito mola un montón que es articulado y articulado sí 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 muy bien y luego vendría con un porrón de cosas chicos aquí fijaros todo lo que viene aquí tres manos intercambiables la espada brazos cruzados un montón de manos la cabeza se ve bastante bien cuál tengo de esa línea de cuál línea de de naruto dices de naruto tengo si es la verdad que muy marido de naruto tengo a los de si puden a casi todos diría yo a casi todos los de haber dos que han salido cuál es el que ha salido último así para yo es que a mí no lo tengo muy ya viste las imágenes de heavy dot y de ello classify de este aspecto el de las salas dices arturo ese es una pasada hola arturo pienso comprar a y lidán entiendo yo pero el link que dejas no da sé si es por lo voy a juan lo voy a buscar y te subo uno nuevo vale que es que me pasa mucho con aliexpress tengo que estar todo el rato subiendo y resubiendo ahora cuando llegue el 11 del 11 voy a hacer un especial vale o sea me voy a dedicar en cuerpo y alma a subir los links vale de todas las figuras que yo creo que son los más interesantes vale el de kurama link me gustó bastante tiene un brillo bastante interesante en color del de la figura y mola mucho que te pareció las nuevas de macfarlane pixeladas para armar a dark side a ver me molaron más cuando las vi en el panel luego cuando la citan pixeladas dije ahí bueno no están buenos bueno si también están bien bueno podemos decir que están bien están bien lo que pasa que a lo mejor a la gente pixeladas no le no es para todo el mundo ese es el problema que yo le veo vale yo creo que es el problema ese lo pintas un poco y es el joker de zack snyder si la verdad que si tiene que es esto que ha pasado aquí en serio tío en serio en serio si los sí sí que ganó sí que ganó de hecho gracias aliexpress puedo vivir de estos chicos o sea muchas gracias con los que compréis por aliexpress todos los que compréis por aliexpress a mí me dan un porcentaje de la venta pequeñito pero me dan un porcentaje y con eso con muchos pequeñitos consigo vivir de ello crees que ceteto y se animará en algún momento con vain de mafix pues no lo sé no lo sé yo creo que va a ir más bien por tema de batman va a ir por los que más venden vale aunque encontré unas tiendas y está muy barato me arreglar arturo pero ten cuidado ten cuidado que hay bootlegs juan hay bootlegs de esa figura que son de peor calidad que la giro toys eso hay que decirlo bueno lo haré un vídeo hablando de eso vale un vídeo hablando de eso tengo pendiente varios vídeos bueno la figura está se ve muy bonita vamos a dejar de marear la pedí porque me lío a hablar y al final no avanzo a enseñaros más cosas bueno esta figura me parece muy bonita vale muy muy bonita así que tiene a la cabeza aquí de de mister aquí mira este muy bonita de sasuke muy chula a ver los rostros vamos a ver los rostros un poquito fijaos como mola la cara esta de loco es que es la leche tío que para mí es a chefe wards tanto one piece como naruto hacer un trabajo tremendo muy superior a lo que estamos viendo en dragon ball para mi gusto no sé vosotros qué opináis yo creo que ct sólo se está centrando el universo spider-man sí porque es el que más vende y creo que debería de atacar ya a dc y debería de meterse con batman el rostro de superman pixelado ese es horrible otra vez bueno si es que siempre es lo mismo no no acabas de llegar a llegar muy bien está llegas muy bien acabo de empezar vale todavía no hemos empezado a montar a batman al bueno de batman estamos mostrando la primera figura que tengo ahí sin sacar desde hace eones de tiempo así que has llegado súper bien tal vez te apetece el sentinela x men sí que me apetece tío me apetece mucho lo que pasa que no sé ni cómo meterlo en mi casa y no sé si mi mujer me echaría es la única duda mira yo el tema de inart creo que si son superiores a 120 euros se van a dar una leche muy gorda creo que el precio debería de ser de 120 porque primero porque no tiene no es ropa de tela o sea están más en el rollo mafex son superiores a las mafex eso sí que es verdad pero mafex hay que tener en cuenta que el precio base de la figura de 60 70 euros vale al cambio el problema es luego el envío la distribución y demás ellos si se ponen en 120 vale de salida creo que sería cara pero sería algo bueno más o menos lógico por el nivel de esculpido pintura y demás que se ve tengo que ver también me va a depender mucho también de la cantidad de accesorios que venga vale y yo creo a ver al mi precio favorito sería 80 vale 90 pero siendo realistas y viendo y nada lo caros que son probablemente se vayan más allá de los más allá de los 100 120 es una lástima pero creo que es lo que lo que puede pasar vamos a ver contra fargan low para mí uno de los personajes favoritos dentro del universo one piece que tiene ya su figura de sh figuars que también tengo aquí meses está una tragedia express por cierto el tío toth odia superman estoy casi seguro de que es así aún no hemos visto lo peor de mac farland toys hay que ver las figuras del nuevo superman en el cine sí sí no no eso me da un miedo que te cagas eso me da un miedo que digo yo vamos a ver qué narices van a hacer esta gente bueno a ver qué te viene aquí chicos bueno fijaos todo lo que te viene está muy bien en cuanto a todo lo que lo que trae la figura vemos aquí este es el rostro de luffy uno dos tres cuatro rostros para el más este cinco rostros manos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece manos pero dónde vamos con tanta mano esto que es esto que es vaya locurón de manos más las espadas que tiene aquí detrás a ver vamos a sacarlo cosas que no entiendo de la línea bueno de sh figuars en general porque sigue poniéndole capa de plástico a las figuras estas porque no le pones capa de tela o sea los chinos en aliexpress se están hartando de vender este tipo de productos de tela para estas figuras vale y es que tú las pones en estas figuras y gana visualmente una barbaridad o sea es un poco como el tío todo no le costó entrar en el tema de la tela pero al final bueno el tío todo ha entrado y sh figuars de vez en cuando lo hace pero a la mayoría de las veces no la figura se ve muy bonita chicos vamos a poner aquí un poco de iluminación para que la veáis bien ahí está creo que se ve bastante bien con qué opináis vosotros de este trafalgar low a mí me gusta se ve bastante bastante bonito ya os digo uno de mis personajes favoritos del mundo mundial dice yo en el corte inglés he visto más a 120 creo que es que es muy caro tío tienen que costar las mafes tienen que costar entre 60 y 70 y el problema que tenemos es que hasbro no les deja tener una distribución aquí decente si hasbro les dejase estoy seguro de que el precio bajaría no no 60 70 como está allí pero si 80 90 vale de precio me refiero creo que sería lo lógico a ver tú te gustó a ver arturo la figura de warcraft de brotois es una auténtica pasada sí pero link para comprar que ya bueno no te preocupes la voy a recuperar vale vosotros ir avisándome cuando pasen esas cosas me avisáis juan me dices oye arturo esta ya no tiene renuevalo y yo lo renuevo vale y yo lo cambio te gustó como quedó el wolverine de 7 toys sí he visto gente que dice que el café es muy oscuro pero por el precio ahora no necesito comprar a marvel legends no no desde luego a mí me ha gustado he subido ahora mismo un short que sale en vídeo a ver la calidad no es muy buena del vídeo ha intentado mejorarla pero no ha habido tutía pero bueno en cuanto pueda la traigo la figura a ver que está vibrando mucho titiniendo que le veis a las macfarlane pues variedad y al día de hoy variedad y de beast kingdom te llegaste a pedir alguna en preventa esa cárgola se ve genial de beast kingdom te refieres a las de batman o en general ángel hay un tipo en wallapop que vende cabezas para los bandos de macfarlane impreso en resina y es 100% aflic claro que las pinta regular pero deja evidencia además y sí 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 es que es un desastre tío fue fue a terrible se ve esa capa le resta sitio es una mierda que me hay alguna mega figura de las macfarlane que está bien si bastantes hay de megafiguras la mayoría están bien ves uno de los puntos fuentes fuertes fuertes de de ese multiverse es eso no querrán pagarle la licencia de uso vale tt de mis brolis dicen que el vain bueno ct toys tendría que sacar su propia versión de batman porque la réplica de mafex apesta arturo viste la nueva de venom en mi opinión mierdón la nueva de beno la película no la he visto a ver es que no son grandes películas a ver las articulaciones que tal chicos si no me quedo con a mira articulación buena en arturo donde se puede escribir escríbeme escríbeme al instagram todo lo que me queráis pedir por instagram chicos por privado vale yo por el privado siempre estoy pendiente de todo lo que escribís y ahí os contesto vale os intento contestar a todos vale no sé que sea algo muy muy raro 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 que hay cosas que hay cosas raras que me preguntan pero pero si son cosas así pues me lo decís y yo rápidamente lo busco bueno la figura en cuanto a sensación muy buena plástico bueno la capa me cago en su madre eso no se hace pero bueno ya ya le pillaré una capa en condiciones así que muy bonito top 3 de mafex para mí pero de que de este año o en total o de toda de todo lo que llevan sacado porque eso claro de este año tengo un top y del total tengo otro top pero bueno vale bueno vamos a guardar que nuestro amigo trafalgar que sé que os mola mucho nada de lpzz todavía no tenemos no información tengo muchas ganas de que saquen ya cositas de lpzz vale de momento me he puesto en contacto con 7 toys para ver si consigo tener algún tipo de información antes de tiempo para todo lo que salga de 7 toys si consigo algún contacto con lpzz pues haré lo mismo vale intentaré tener siempre la información antes de nada bueno vamos a sacar la siguiente vale que habrá gochila ahora lo abro listo arturo gracias a veces tengo dudas de la figura vale sí pues pues me escribes por ahí juan tú sin problema me escribas y yo te contesto buenos días varán que tal como estamos acá en perú las tiendas retail en campañas terminan rematando las malfaganas no me extraña porque porque sacan muchísimas 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 figuras y aún y te sacan a lo mejor de cada 20 figuras dos que merecen la pena y entonces claro pues las demás a freír puñetas si me gustó mucho la película de godzilla minus one vamos a ver esta que ya o sea no sé cuántos meses llevo con esta figura a lo mejor medio año y no os exagero ojo más y ya me da vergüenza que ni la tengo abierta tíos es que es una vergüenza esto sí sí es que es que macfarlane en general creo que vende muy bien en eeuu pero pero fuera de ahí yo creo que no venden también bueno esta sube muy bonita las necas chicos es una lástima que en europa no lleguen macho no sé en latinoamérica si llegan estas de de gargoyles de una manera fácil y para toda la familia o no porque a mí desde luego que aquí es que es súper complicado que lleguen bueno aquí han puesto doble doble bypass está pegado está pegado chicos esto se cayó mi amor a ver top 3 de mafex mira bueno qué complicado me lo pones tío qué complicado me lo pones se ven muy bonitos chicos vamos a verlo vamos a sacarlo aquí sólo voy a decir de marcas independientes nada de marcas oficiales me cansé la verdad y no ofrecen nada es que los chinos los chinos y las marcas que están haciendo ellos independientes tienen un nivel a día de hoy que las marcas convencionales ni se asoman a lo que están mostrando estas marcas es increíble o sea y os digo hasta que o sea os animo a que probéis esas marcas es verdad que a veces dices joder pues es que a lo mejor no son de mi rollo tal pero cuando te saquen alguna de vuestro de vuestro de vuestra yo que sé de vuestro target vale pues intentad probar esas ese tipo de marcas porque os van a sorprender muchísimo de hecho voy a hacer un vídeo hablando de esas marcas de las mejores figuras que yo he tocado en el 2024 para que ahora cuando lleguen las mega ofertas en aliexpress pues vosotros pues sepáis cuáles son las que bueno mejor pinta tienen no por lo menos para mí a ver piqui 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 que os pierdo de vista la lectura a ver pipi neca no llega a méxico de manera regular las tienes que pedir con diles joder si es que es una mierda lo de neca tío también me fascina mucho eso tengo un amigo que tiene repetidas ambas ambas estas tercieres o cuáles me he perdido ahí no llegan de manera accesible vale arte clown de mezco está genial muchos accesorios creo que para figuras únicas es decir pero si sí 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 para eso sí o sea para eso y mezco es la reina de los accesorios no vas a tener una mejor marca que puede ver a ver a ver a ver a qué bonito qué bonito muy bonito chicos bronx aquí lo tenéis bronx sensación en mano muy buen material una sensación buena del plástico vale incluso diría que es un poco blando esto me ha sorprendido bastante fijar las articulaciones están bastante chulas me gusta mucho se ve bastante bien a ver esto está mal colocado o cómo está mal que esto como es así vale lo único los pines chicos que aquí sí que es verdad que neca sí que no se hable mucho de eso pero neca y los pines pero no es que la pintura el detallado que tienen la calidad que tiene la figura tiene articulación de boca el cuello se mueve bastante bien la verdad que hoy en pinta pinta bastante bien la cola se mueve también si la cola se mueve muy bonito este bronx viene con las alas para el goliath así que oye interesante a ver qué me está exponiendo que me pierdo mi primer fondo iba a ser bat pattinson vale es la mejor figura que han hecho hasta el momento en cuanto a esculpido y demás pero tiene problemas de d de articulaciones en las piernas vale cuidado con eso top 3 mafix superman has batman tdkr y spider man comic es que no puedo no puedo así de primeras decirlo los chicos o sea tendría que hacer un vídeo tendría que poner a mirármelas tendría que poner a pensar porque porque es que hay mucho que me gusta y tengo un problema porque gambito que me decís de gambito ámbito es una barbaridad entonces no sé he visto que estás subiendo más sesiones de fotografía de figuras te quedan excelente muchas gracias ángel gracias acabo de comprar el bain de mafex y está increíble ojalá ct toy se anime a sacarlo el problema es que si ct toy saca ese bain será un poquito más bajito y eso a bain le va a afectar de manera negativa a la figura por ejemplo al wolverine que van a sacar ahora es positivo porque wolverine es muy bajito y le va a venir bien no en ese sentido para bain a lo mejor en un poco más aquí en méxico si llega todo de macfarlane pero se rematan al poco tiempo la única figura que he visto agotarse fue la wonder woman collectors eso es verdad macfarlane es genial pero por su negocio hacen trampa no es casualidad que de un mismo personaje sea que en cuatro versiones cada una con un fallo que las otras no tienen exacto esos marketing eduardo totalmente o sea es un marketing sucio y rastrero pero es el que utilizan wow se nota la calidad de nk se ve muy bonito chicos ya llevan al mercado nunca he visto una en la tienda mejor las jada toys las he visto si ya la tiene muy buena distribución me está gustando mucho que es eso de que la figura del batman de the flash salía primero en oscuro y cuando ya los fans de ese traje lo compraron es que sacaron el azul pues para que compres dos exacto tengo goliath y bronx y son increíbles son crompa obligatoria para los que sí totalmente de acuerdo acá en perú las macfarlane jode con el este arturo los pines para mí no están mal el detalle es hacerlos bien y estén pequeños vale bueno pero pudiendo hacerlos sin pines pues para qué tener pines no el gambito tiene que estar en el top 3 es verdad es que es brutal un amigo está indeciso si comprar algo de figuras de naruto o algo de halloween tú que le dirías yo estoy a ver es que si te gusta que te gusta más naruto halloween yo naruto me encanta todo lo que sale de naruto me encanta todo y tengo casi todo tengo no sé cuál me falta así de naruto de lo que ha sacado nuevo pero me encanta todo vale pasamos a ver a a ver goz y la chicos goz y la tengo que hacer una review hasta el día uno no puedo abrirlo vale o sea no puedo hacer una revisión potente os voy a enseñar la caja porque esto es una cosa del express que me tiene vetado hasta el día uno entonces yo sólo enseñaron la caja de momento de lo que de lo que hay aquí sólo puedo enseñar o la caja es una faena pero es así hasta el día uno no me dejan abrir esto así que ahí me tengo que esperar cosas de los contratos y cosas de estas que hay ahora pero bueno a ver y este sí que lo puedo abrir a ragnar a ragnar sí que lo puedo abrir vamos a abrirlo y ya nos vamos de lleno con nuestro amigo batman de modo king y lo terminamos tranquilamente hablamos tranquilamente y disfrutamos tranquilamente de la vida a ver qué por aquí chicos es que me habláis un huevo y estoy encantado de esto pero es que se me queda ahora amigos vale y qué tal que lo saquen más alto es que el problema el problema es que como hacen copias del molde les sale más pequeñito siempre entonces no sé si eso lo podrán cambiar porque me llama todo el mundo ahora dejadme de llamar ahora que no es hora de llamar hombre a ver qué tengo por aquí dios mirad chicos joy toy una de las marcas que más me ha flipado en la historia me flipa me encanta me parece una auténtica maravilla una maravilla chicos vamos a abrirlo tiene aquí la capa de los lobos espaciales muy bonita la pintura el detallado esto es es tremendo chicos a ver a donde tengo aquí escupido en el cateta arturo sabes si ya salió el batman de llamaguchi se ha salido el batman de llamaguchi lo que pasa que hay tiendas que lo están enviando y tiendas que todavía no los de aliexpress ahora en español en inglés en inglés no hablan ni papa de español arturo ya no consiste no se consigue a buen precio el demonio de giro toys ni de coña está carísimo juan carísimo ebay o aliexpress con cupones aliexpress con cupones siempre te sale más barato yo tengo la primera versión de bat flex de flash vale a ver seguimos tío las figuras de nautos y a chico no cierran las piernas que no cierran las piernas pues tampoco me he puesto a mirar si cierran las piernas tío a arturo sabes si tiri español si no tira con google translate yo lo que hago no no con ellos en inglés yo cojo a mi amigo el chat gpt y le hablo con él el chat gpt y hago las traducciones y todo nega es de lo poco que es económico y bueno es y bueno el lío es que te traiga tránsito en alguna eso sí ragnar mi personaje preferido podrían sacar más alto y qué tal te pareció el hulk rojo de marvel legends a mi parecer no veo harryson ford ni en el mío ayer lo hable de ello ayer mira del vídeo que subí ayer porque hablé justo del tema y no no se parece ni de coña a harryson ford o sea es un desastre yo pensaba que iban a hacer mejor trabajo siendo marvel legends que suelen hacer muy buen trabajo en rostros la cagaron pero bien hola jairo qué tal cómo estamos voy con un poco de retraso en la lectura porque estoy sacando la figura para mostraros aquí a él vestido que es que me cago en la leche mire que rostro tíos que cómo hacen estas cosas los los chinos tío mira qué bonita mira el lobo ahora le ponemos ahí en este jordoba es que de verdad ya si es pequeña la figura sí pero pese a ello es una preciosidad o sea una preciosidad mira qué espada a ver si vamos acá mira qué espadote mira qué espadote qué bonito es que es muy bonito chicos a ver que tengo aquí a jairo vale como las piernas ángel pídate el rojo de marvel select seguro es mejor es mejor acción aunque no es de la peli yo creo que yo estoy no tiene reconocimiento que debería por la escala a la gente le repele sitio tía yo lo he notado eso lo he notado mucho no es que son muy pequeñas es que son muy caras y pequeñas no es que son muy buenas son muy buenas que son muy buenas entonces son caras para mi gusto no son buenas y ya está pero vamos a ponerle la capita la capita ahora os voy a seguir escribiendo que yo ahora os leo vale no os preocupéis que mientras pero que necesito concentrarme no tengo el dual band que tienen las mujeres soy un hombre y voy solo a un canal es la verdad o sea los tíos tenemos un canal no podemos usar dos a la vez a ver y aquí tenemos una pipa vale le podemos ponerla el arma en un lado aquí el arma la cogerá con esta mano con esta mano no a ver esta figura la llevo buscando desde hace años lo que pasa que ahora la han sacado el la han restocado una de las mejores cosas que tiene la marca de de joy toy es que restocan todo el rato chicos están todo el rato restocando con lo cual al final una figura que no hayas conseguido en un momento pues te la vuelven a sacar y ya puedes conseguirla y a un precio bueno vale al precio accesible entonces eso es una de las cosas que hacen muy bien la marca joy toy a ver puedo ponerle el arma sin romper nada a ver a ver a ver a ver a ver a ver el armita hijo cogerá bien coge el arma bien hay un arma por aquí vale y ahora la espada la espada va a ser más complicada estas son de no estas son de meter ahí a casco porro vamos a meterle el arma chicos es que se estope de bestia el arma es muy grande a ver si puedo meterse la bueno le quito la mano y así acabo antes la espada a ver no no penséis mal que sois unos mal pensados cuando digo esas cosas a ver esto ahí ya se la he metido la espada es que encima digo la espada es una peor joder a ver de títete 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 a ver dónde vais chicos me caga con los una pasada hay una marca española potente en figuras de acción me temo que bueno a ver figura de acción no 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 chicos hay un proyecto hay un proyecto del cual todavía no puedo hablar vale porque es muy pronto pero que espero que salga adelante y que bueno ya os comentaré cuando sepa algo vale cuando sepa algo más pero espero que pronto tengamos noticias al respecto de eso de una marca española de figuras de acción vale es que se me baja todo el rato chicos se ve muy bonita en la figura a veces esperate 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 dónde estamos a ver hasta que me da mucha rabia usan una mega estrella para hacer las películas pero luego los juguetes no se lo pueden gastar el detalle de los dedos de las manos de ragnar son muy chulas es una pasada chicos este ragnar es muy bonito es muy bonito cuál es la mejor figura de un hombre lobo en el mercado una buena pregunta a ver de hombre lobo la de luz collector es muy bestia si te mola que sea muy 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 bestia es muy bonita pero es verdad que es demasiado grande para escalarla con figuras de escala 112 para mi gusto yo creo que la mejor opción para escalar con 112 sería la de furay planet vale para escalar por un tema de tamaño y demás lo que pasa que luego por gustos que te mola más un lobo a lo bestia súper bestia súper grande súper fuerte o un hombre lobo que está un poco más delgado pero es tiene un nivel de a caballo que te ha acabado y de detalles brutal es que claro dependiendo de lo que busquéis no cuál es el iba a sacar algo del sebas y es eso sí justo ha visto las figuras de total anime que sacó ya es bueno las veo bien para costar 20 dólares apenas bichis sí sí las he visto quizás traiga alguna para analizarla y para ver qué tal están a mí me encanta bis kingdom aunque tienen mala fama porque reconozco que sus productos son una lotería o te tocan mal acabados o si es verdad totalmente de acuerdo siempre he creído que algo es caro o barato dependiendo de cuánto te gusta el personaje estoy hablando para comprar a king de teken de storm colectivos me gusta mucho la franquicia y ese personaje es muy buena figura la tengo y analizar está muy bien tiene una marca en españa sí zagarudo sí muy bien tenéis buena memoria la mejor figura del lobo es de luz colector bueno sí javi qué tal crack cómo estamos javi one que no vi ir devolviendo si no te gusta el resultado los chinos son los mejores para las figuras hay que admitirlo no tienen licencias pero se han pasado lo que pasa que juan ahora ten en cuenta que empiezan a tener licencia los chinos y ahora sí que se van a cagar todos o sea todos van a cagar arturo si quieres transformar de alta calidad que no sea que no se transforman te recomiendo mucho del x de 3 0 hermosas de metal 100 pavos artículos si son muy buenas muy bonitas esas bueno pasamos al lío no yo creo que esta figura os ha gustado bastante me gusta mucho pero vamos al lío vamos a lo que a lo que realmente importa vamos a terminar a batman chicos vamos a terminar a batman vamos a ver cómo nos queda batman porque yo creo que no lo vamos a terminar hoy vale vamos a mirar aquí como como lo iba llevábamos antes estos así estaba así estaba batman antes de empezar el vídeo y vamos a terminarlo y hacerlo vale perfectamente como nos gusta hacerlo aquí y hablando y hablando de figuras que es lo que nos gusta a todos a ver sí sí vamos a terminar de hacerlo sí 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 que está aquí ahora está tullido tenemos a batman tullido aquí delante chicos pero vamos a terminarlo es que hice un directo la semana pasada no sé si fue el viernes o el jueves y vamos a terminarlo porque este batman tullido tiene que tiene que estar bien hecho primero ya sabéis cómo funciona el tema de bueno de this kingdom te viene así la bolsita hombre dentro de una caja obviamente pero aquí te vendrían las las aquí 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 hoy no se come entonces no hoy no como hoy no como pero lo vamos a terminar chicos lo vamos a terminar por mi narices lo terminamos lo que sueño es que yo y tú y saque alguna vez aunque sea un pack deluxe de a gotrek gurnison y felix jaeger sería brutal no hay nada parecido y venderían a full pero esos son personajes de esos son personajes de que de warhammer que yo a ver de warhammer secos y ya pero no no estoy tan tan me dices nombres y me pierdo mira qué detalle esto chicos qué chulo de batman muy bonito vale vale pues tú tranquilo que lo van a sacar todo lo van a sacar todo a mí sabes qué pasa que yo era de warhammer fantasy a mí me saca una línea joy toy de warhammer fantasy y me arruinan la vida la existencia o sea me ponen los dragones el imperio los bretones los elfos los elfos oscuros los me muero me muero me muero yo me muero bueno vamos a ver vamos por por aquí terminamos esto y lo dejamos aquí y ahora vamos a hacer los bracitos chicos vamos con los brazos el cuerpo del tullido lo dejamos aquí en un ladito y vamos a hacer la parte 2 ya de los bracitos vamos a darle caña y nos está diciendo que tenemos que ir al 21 y este es el b 34 a 14 b 34 acordaros de que dimos la cabeza y todo esto que luego esto es lo que vamos a analizar en la review que voy a hacer a 4k de la figura vale he visto que subiste al lobo gris pero el blanco con motosierra no ese no lo pillado es que ya la demasiado lobo en mi casa ya caperucita ya no viene a mi casa ya no viene a mi casa caperucita no va a venir con tanto lobo en mi casa yo también quiero fantasy pero creo que eventualmente llegará yo espero que sí tío madre mía imagínate los los contes vampiro mamma mía me muero a mí me da un jamacuco bueno a ver esto yo no sé si lo ha abierto bien o está esta es la c y hemos dicho es como estoy hablando y se me va la pinza esto me pasa mucho chicos tened en cuenta la b y la bella veía de la de la b y la vale esto lo quitamos aquí de en medio ahí vamos allá vamos allá la ve vale ya estamos aquí en la ve y también estamos aquí esto por aquí joder arturito a ver de 34 a 14 de 34 vamos a buscar el 34 35 36 34 esto es el 34 de 34 es esto tíos qué cosa más enana que es esto de 34 así de 34 pues nada lo sacamos ya sabéis con las armas acabo de comprar el verón de marvel legends a ver ha dado comprar el verón de marvel legends con el torso nuevo y lo jodieron con el cuello no puede mirar hacia arriba avanza en tres pasos y no puedo hacer nada bien joder con marvel legends tío lo de marvel legends a mí me da mucha rabia porque es verdad que a mí por ejemplo el tema de el del packaging creo que lo han mejorado han hecho un esfuerzo ya mejor al packaging venían de destrozar el packaging ya os lo digo pero creo que hace cosas mejor que el tío top de momento este año está haciendo cosas mejor que el tío top pese a que el esculpido sigue siendo bastante bueno sobre todo en cómics es bastante pobre luego ya en pelis sí que se le ocurran un poco más pero es verdad que no podían lo podían hacer un poco mejor vale la 34 es esta así que vamos a cortar aquí vamos a ir a cortar aquí esto es vale a ver no entiendo por qué yo estoy no ha hecho ya de warhammer sí sitio de warhammer fantasy o el hecho sigmar totalmente no lo entiendo yo tampoco me estoy deseando de que lo hagan estoy deseando pero como un loco bueno deseando y no deseando porque es que es la ruina no tengo espacio en mi casa para meterme un ejército de bretonianos tío vale ya tenemos esta pieza cita pp cojones tío mira que pieza cita tío no me fastidies vale y ahora tenemos que ir a la vez de 14 de 14 vamos a 14 era a 14 14 este es vale lo peor es que se ve después van a sacar el mismo venom a ver a ver a ver lo peor es que se ve que se ve después van a sacar el mismo verón con los errores corregidos y me va a dar mucha rabia es que lo hacen así siempre es su forma de trabajar lo único del tío top que voy a comprar van a ser los bandan ármoles de schneider y me siento obligado a comprar el tupac por el nightmare y la lanza en equipo tonita pero vamos a ver vamos a ver superior venom no sé cómo te salen las las font joy pero van a sacar esas figuras en font joy yo me esperaría a las font joy porque te van a venir con todo vale va a venir el nightmare con armas con mejor calidad mejor esculpido mejor todo lo que tú quieras si lo compras en aliexpress a un precio muy parecido al que te va a salir en cualquier lado de mcfarland y el de armor te va a venir el armor con armas y con la lanza incluida dentro de la figura sin tener que estar comprando el doble es que al final te sale más barato font joy es que no no es ninguna tontería vamos yo como como recomendación que te puedo dar o sea es que me da rabia sabéis que que pagáis ese dinero y luego resulta que es que no vale ya tenemos aquí uno vale en fondo hoy a ver fondo hoy es 19 pero es falsísimo porque es 110 vale tú la pones comparas una figura de fondo y con una figura de dc multiverse y son dos milímetros de diferencia entre una y otra es acojonante es acojonante eso o sea yo vamos vale el problema que también hay fishing y están mandando correos falsos cliente rf no lo hagan te roban datos esto es lo que yo eso eso me lo escribió alguien me contactó alguien me lo pregunto y yo dije oye que esto no puede ser que parecen las figuras que escala fondo hay 119 pero es 110 real es como cuando esto en colectivo él te dice que es 112 y es 110 muy grande ojalá fondo hoy le entre a la versión cómic en algún momento yo también lo espero arturo donde se consigue la línea inmortal de dragones de maestro junión en aliexpress también lo tienes todo ahí en aliexpress están el nightmare y la lanza también los puedes hacer custom que no es muy difícil del tío todo nuevo a mi parecer lo mejor a estas alturas vuelven y replicando que te parece las figuras de super 7 no tengo ni una figura de super 7 porque me han dicho tantas cosas malas de super 7 que es imposible que me compren una super 7 o sea que me la dejen que me la para para revisar simplemente porque me han dicho tantas cosas malas que es que se me quitan las ganas de coger nada de ellos pero nada encima del precio que es caro y tal no crees que memoritais podría sacar warhammer fantasy ya que yo y toy no se decide yo creo que están muy centradas en war en warcraft y warcraft tiene tanto que me costaría verles hacer salir de ahí no tienen tantísimo por sacar que yo creo que no se van a meter bueno vamos a ver qué pasa yo y todo y yo espero que yo estoy porque yo y todo y tiene la licencia de warhammer fantasy también por lo que tengo entendido con lo cual es cuestión de tiempo que lo saquen lo que pasa que es tan vasto todo lo que tienen que hacer de warhammer 40.000 que entiendo que es que no les de tiempo y ahora se han metido con las tortugas ninja es que es una movida es una movida chicos todo lo que ha pasado banda tengo un venom y carnaz de shh figures en venta también acepto cambios soy un tío que tiene 15 venoms con diferentes logos y tonalidades de negros no me molestaría tener mi arma madman harbour es de distintas compañías y escala juajajaja pero espera a la fondo y si si espérate espérate de verdad que gastarte 20 tanto el dinero que tienes que gastar en una de macfarlane es un lío super 7 a españa llevan carísimas es que es el problema chicos y yo a mí pagar ese dinero por algo que realmente a lo mejor no es tan interesante bueno vale tenemos este ahora vamos con este el b 10 b 4 vale b 10 que está aquí de 10 y b 4 esto es el b 10 vale si vamos con el 10 de 10 y b 4 vale que más han escrito llegue tarde no camilo tranquilo que a un buen rato queda estamos por la mitad del directo o sea que no os preocupéis donde se consigue la muerte de coser a buen precio arturo está muy cara en allí se ha subido mucho si es que el tema es que es que es una jodienda esto tío porque al final si no las pillas en preorder te suben luego cuando están esto con una barbaridad entonces hay que estar pendientes de cuando van a sacarlas realmente para pillarlas un poquito antes y que no se dispare de precio porque es verdad que a mí me salió súper bien de precio pero luego empecé a ver cómo se subía si subía se subía y dije dónde va lo buscaré de todas maneras ahora en el 11 del 11 seguro que bajan de precio y están a un precio mucho más accesible y entre cupones y todo el tema van a salir bien vale así que yo me esperaría juan no tengas prisa yo a partir del día 10 empezaré a subir como un desgraciado en links y ya te digo a los más económicos que encuentren pues será lo que ponga vale ahora aquí esto es el b 4 y el b 10 que va lateralmente a vale 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 o sea esto por aquí pero vamos a ver si lo hago bien esto como batido si lo puesto al revés a ver a ver yo esto lo veo lo veo raro no mucho bien así así para así entonces esto va aquí esto va aquí esta pieza vale ahora con el choice day al express viniendo es importante que cubras el cambio en méxico a partir de ya por ley nos toca pagar aduana e iba sí o sí o sea te refieres a que ponga que ponga los precios en dos en pesos o como ahora de hecho me han puesto ya no ya no me vienen dólares y me vienen pesos lo que pasa que yo en pesos me pierdo muchísimo en precio mucho me pierdo muchísimo de ha subido muchísimo de precio menos mal que lo compren peor es que es eso las super siete lo peor son los halcones balácticos directamente la figura se derrita en mano también vi que fondo iba a sacar un wave 2 con figuras chiquititas de arkham las viste si tiene muy buena pinta federico las power rangers tampoco se quedan atrás amazon japón me obligó a ser prime para poder reservar una figura de kamen rider sí joder qué fuerte eso yo no lo sabía que cabrones o sea qué mala idea vale este es el ve 0 4 de 0 4 de 0 4 veces este es el metro 4 aquí está vale 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 uno aquí y otro el corte por aquí a ver si yo esto lo voy haciendo bien chicos porque claro que hay que tener la paciencia para esto bastante seria en yo lo digo yo vale arturo qué tal te pareció si camarón de sh figuas me ha gustado bastante está bastante bonita si camarón si es verdad que no habla ningún vídeo de él no sé por qué no es que tenga manía me han preguntado si le tengo manía pero realmente es que como tengo que hablar de tantas figuras pues al final alguna se me pierde y se me perdió si camarón en su momento y eso me parece una buena figura ya os digo todo lo de todo lo que está sacando sh figuas de de la marca o sea de la línea de naruto y de one piece me está gustando mucho me está gustando mucho y estoy coleccionando lo casi todo lo que puedo no puedo llegar a todo obviamente porque es imposible llegar a todo pero me gusta mucho que te parece el webman de debe toys le tengo ganas al pre-order de aliexpress tiene buena pinta tiene una pinta está viendo un poquito cómo se mueven las articulaciones el cuerpo que han utilizado y tiene buena pinta el tema es vamos a ver el material que utilizan vale si es bueno y duradero o se va a romper con el tiempo es la única duda que me genera esa figura sinceramente es el tema de la calidad no de la propia figura a ver esto lo bajamos y esto sería tal que así vale 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 esto está así y esto debe estar para el otro lado entiendo no si sea que primero va esto a ver estas 24 siguiendo estas semanas he visto dos vídeos por día es que es una locura es una locura es una locura o sea me vuelvo loco no ahora aliexpress choice te cobran el 19 por ciento ahora si tu compra supera los 50 dólares y te empiezan a detener paquetes en aduana si ellos quieren joder en serio tío te están haciendo esto en méxico de verdad de verdad qué coñazo tío de verdad de aquí en españa estamos también estamos también muy bien también en españa mejor que queremos estamos sobre todo los autónomos que nos quieren machacar esto creo que está bien ya tal que así vale ya tenemos estas dos piezas ya montadas vale porque no va de mi canal de eso pero lo del tema de autónomos se podría hablar hay figuras en temus y las hay pero mucho más caras que nadie exprés las he mirado y son mucho más caras yo no sé qué hacer con las naru top no me gustan los accesorios y el dilema lo tengo con minato no sé si comprarlo o si después saldrá uno normal probablemente saquen uno normal pero ese minato no me parece malo me parece que está bastante bien buenas deis qué tal no le entras a es nice el arturo son buenísimas y son y no son muy caras es nice el el tema es que ya sabes tú sabes lo que hay no es nice el quiero comprar una para hacer un vídeo sinceramente vale seguramente a lo mejor pilla alguna aquí en el 11 de 11 para echar un vistazo y verlas pero son tías muy sexys y en mi colección eso mi mujer no sé si lo va a ver con buenos ojos en españa mejor no pasar de 150 exacto es siempre menos de 150 las figuras arturo dio porque no has hablado de shikamaru en algún momento del day acabo de comentarlo no me da la vida shikamaru está bastante bonita es una figura bonita me gusta y bueno pues cuando llegue así puedo la pillo vale ahora aquí que me está diciendo que el b21 y el b18 el b21 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 y b11 b21 b21 este b21 vale cuando vas a armar unas nice el en vivo madre mía tú me desmo yo no sé si me desmonetiza en el vídeo como haga una snails el pero las nice el las hay directamente que no son model kit que las puedes comprar y ya está y están montadas con sus pechotes y todo o sea está totalmente equipada vale b18 y b21 b18 y b21 está el b18 vale aquí vale vale b18 este de aquí madre mía tú aquí hay que tener buen pulso si no la alias parda también no lo digo no te vayas y se fue digo no te vayas y se fue vale yo de momento hago eso intento no pasar de 150 pavos porque le tengo más miedo a la aduana que a india las serpientes totalmente de acuerdo méxico es bien surrealista a veces las más farlas te cuesta 40 pavos y otras encuentras algo reído de mezco en 150 cuando cuesta 250 lo sé lo sé porque me pasó tremendo fertón yo me agarré las neca de super de superman rips y batman 66 bueno no está mal esas las nice el las dejas con una túnica en algún jedi para que no las vea las dejo tapadas ahí oye y esta porque está tan tapada no sé no sé no yo no no sé no sé quítale la ropa que tiene calor sí sí calor como la quitemos el calor me va a entrar a mí a ver esto vale ya tengo aquí aquí a ver esto pero es nice el sí que tiene muy buena pinta me gustaría saber qué tal estamos haciendo las rodillas chicos que lo sepáis de 30 y b27 de 30 y b27 de 30 de 30 aquí y b27 de 30 y b27 este aquí si estamos haciendo ahora mismo las rodillas chicos las rodillitas de batman claro tú cuando haces estas cosas y ves que no evoluciona o sea que dices joder esto que ni ahora estoy haciendo pero luego cuando empieces a montarlo y se queda bonito pues mola faltan las guayfus más potentes de naruto jinata niño niño y no llama si también faltan todas las guayfus pero bueno se viene se viene la reina de las guayfus para mí la jokage para mí está muy potente también cuando está joven el mejor que figuar firma sólo digo factos probablemente sí probablemente sí al final qué pasó con globalflix pues nada que te ha dejado un pufo económico brutal a la gente no está pagando porque no tiene dinero y bueno pues están cayendo denuncias y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa con un tema de las denuncias y sale hacia adelante o no sabes adelante el tema vale yo creo que esto es esta de aquí vale entonces la b21 iría arriba que la b21 es la que tiene esto así vale y va el 21 tal que así joder esto sigue complicado chicos me cago en la leche me cago en la leche va a ver esto así esto así y luego esto esto joder esto me cago en mí en mi vida esto teóricamente debería entrar no o como a esto ahí no todo raro esto yo lo puesto al revés creo lo puesto al revés si es que tiene que entrar todo perfecto a ver si esto lo saco yo ahora bien aquí esté más estrecho vale ahora sí ahora sí ahora sí y ahora también ahora sí vale vale si es que tanto mirar las instrucciones cuando está todo esto aquí vale a ver a ver a ver que me he perdido que es mayor cosa escrito aquí madre mía una buena vista y más paciencia que un santo sí totalmente viste en la arte sexy de model kit no lo he visto jaja yo no tengo ese problema pero cuando dejé la soltería veremos si cuando te pilla una mujer y me diga oye esas muñecas porque las tienes así con tanto te está y tanto culo y tú diciendo pues no no sé por qué nos gustan eso a los hombres pero eso yo ya lo tengo equipado para qué quieres de la muñeca bueno pues lo he comprado antes de conocerte tú tienes esa ventaja yo ya no yo ya yo ya no vale ya tenemos una rodilla hoy una rodilla a ver sonar 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 arturo si estás siguiendo la línea de naruto creo que te va a gustar itachi sitio y tachi tiene muy buena pinta quiero pillar maitachi si quiero pillármela no sé cuándo ni cómo ni poco por qué pero en algún momento vale ya tenemos una rodilla tenemos los hombros y tengo que hacer la otra rodilla entiendo que es lo mismo pero pero la otra rodilla venga vamos con la otra rodilla chicos vamos con la otra rodillita a ver si la hago bien venga una por aquí estoy ya más rápido yo creo que esto lo vamos a hacer más rápido estoy por ponerme una tablet lo había pensado antes chicos como así para leeros porque es que desde el móvil es un coñazo el tener que estar todo el rato dando el botón para leeros así que me voy a poner ahora me voy a esperar un momento de quedaros ahí vosotros ir hablando que voy a poner una tablet y así puedo leeros más fácilmente se parejo tonto de verdad parejo tonto dios mío ya estoy ya estoy ya estoy a ver que lo lea chicos es que de verdad me voy a poner un rato a mí la cara para que me veáis un poquillo ahí estoy qué tal chicos cómo vais a ver mientras voy preparando esto así voy leyendo a ver a ver es que fíjate tengo tantos tanto para leer que es que si no me lo pongo aquí en la tablet me ha cogido aquí la tablet para poner leeros porque es que si no es un desastre que prefiero a ver si puedo ponerme en el directo vale a ver cambia la cuenta trata y así os veo y os leo y así puedo hablar con vosotros mucho más fácilmente porque si no esto es un desastre aquí estamos en directo vale aquí me estoy viendo qué pasa es el osito de mis hijos y todo estáis viendo ahí vale aquí os puedo leer perfecto mamma mía chicos lo que tengo aquí para leer locurón 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 dejar despejar esto un poquito madre mía la que tenemos aquí liada vale bueno pues ahora ya os tengo así que seguimos con el proceso vale venga ya os tengo aquí bueno modo ahorro de energía vale un impulso vistes hace sexy es el pasado snail sale tiene la calidad de sigma y son la mitad de baratas de nuevo las marcas chinas ganando sí pero el problema es las licencias que tienen o las no licencias o lo que hacen claro que si es nice y si es nadie se tuviera cosas de anime un poquito pues eso son en o lo que sea pues seguramente tendría mucho más público se venderían mucho mejor y pues tendríamos figuras muy muy interesantes para ya estarían un poquito aquí ya está ay dios mío como hostil ya no vale arturo si estás en inglés te permite mandarte la factura a 35 dólares para evitar los impuestos de agua sitio pero sabes qué pasa a mí me pasó que te mandan con menos valor de lo que es y como te pille luego hacienda te mandan una cartita a tu casa que me ha pasado a mí ya había varios que conozco y luego te exigen que digas lo que realmente te has gastado vale con lo cual es una faena bastante gorda es un problemón entonces hay que tener cuidado con ningún hay que tener cuidado es una de le quitaron cinco tallas tú crees que han hecho un downgrade a su nave puede ser tienes código de colaborador de en freak anime no no tengo código de colaborador de en freak anime que es una de no tuviera la gabardina de tela me ha bajado sitio no lo entiendo no entiendo porque ya verás tú como los chinos te la sacan o sea que te han puesto lo que quieras a que le van a hacer la túnica para que se la pongas a la figura de ds h figuarts y quede mucho más bonita ahora eso sí gástate más dinero porque son así de pesados esto es la pequeña yo creo que sí a ver está aquí bien y vamos a ver cómo está aquí montado vale esto así y este iría tal que asado espero a esto no sé si lo estoy montando bien chicos espero que sí luego luego lo veremos luego lo veremos si no la he liado muy parda esto esto aquí vale porque luego va a sacarlo esto ojito si no lo montas bien de primeras la rótula todo entra bien todo encaja bien perfecto vale de su nave vale si quieres es la excel que lo levanten la atención pues te recomiendo a las wasps son dos una amarilla y otra púrpura es una hojada en todo la verdad es que la chaqueta de tela hubiera sido un buen punto para el minato también pues sí es que no sé por qué no lo hacen de verdad tenían que haber hecho a las una de como las figuras de stone buen día arturo saludas desde aquí hola jaime qué tal una pregunta desde cuando empiezan los descuentos en el día 1 empiezan los choice days del 1 al 7 empiezan los choice days del 11 al 18 creo que es tenemos el 11 del 11 y luego no sé qué día empieza ya me tiene que llegar el calendario de el black friday que creo que es después con lo cual vamos a estar hasta hasta morir vamos a morir todos morir todos o sea tendrán en cuenta que este mes es la muerte porque luego ay dios mío que muerdo el ciber monday también y toda la leche vale vamos con esta pieza ya estamos él de 9 y de 0 2 de 9 y de 0 2 que ya esto lo que va quedando de 9 este es la no es tan t este es el b si b b 9 ojo yo pensaba que nos quedaba menos de 9 de 9 de 9 de 9 aquí de 9 vale me da a mí que no termino y me cago en la leche me venía muy arriba yo pensando que esto iba a ir más rápido pero me da a mí que no a ver si queréis en el cell tenían que haber hecho una zona de como las figuras de storm ojalá demasiada calidad buen día arturo si ya lo ha dicho estoy emocionado con el storm arena espero que saquen a sakura karim de street fighter alfa yo 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 espero a ver por favor por favor storm tío termina una puñetera un puñetero roster de un juego lo la única esperanza que tengo con las storm arena es que pone alfa 3 street fighter alfa 3 con lo cual entiendo que sólo van a ir con street fighter alfa 3 más luego va aquí aparte no pero espero de verdad que sea que vayan en serio y que hagan todas como en jayda porque es que jada toys lo ha hecho en un año y medio dos se va a fundir todo el roster de street fighter 2 es maravilloso y para los coleccionistas de esto es maravilloso de 9 y 0 2 aquí es que vamos yo no sé no sé llamadme loco pero es que los que queremos coleccionar figuras de un juego de lucha pues nos gusta tener a todos los personajes no como storm colectivos que se dedica a sacarte repintado luego el color no sé qué pero no sigue sacando nuevos personajes y al final te alcanzas dices bueno pero esto que es por dios vale de qué línea es ese dinosaurio no sé de qué dinosaurio hablas de storm le tengo ganas a yugiro 16 tiene una pinta espectacular si yo estoy deseando ver la escala de ese back y de storm arena al lado de otras figuras ya se ha visto y van a ser como una jada toys para que tengas una idea vale vale pero la propia marca debería hacer más y darle más a los distribuidores no dice él tiene diseños originales que gustan mucho sí muy bonito sirve hombre raolinho crack cómo estás si aquí estoy con un model que muriéndome ya es cuestión de gustos y te gusta o tela o plástico así aguante padre arts arturo qué tal el 7 toys de spider-man clásico merece la pena muchísimo muchísimo no no ser otra frágil está muy bien montado raolinho está muy bien montado o sea da gusto en serio increíble un figurón me gusta muchísimo vale a ver entiendo que esto es esto y esto es arriba no vale de la rodilla y entonces la parte está va joder qué difícil es esto tío para entenderlo ahora esto más fácil verlo yo creo puede ser y esto por atrás que más finito puede ser espérate a ver esta parte va a ser divertida espera tengo que cortar esto porque creo que esto no va esto cortado y esto cortado hostia qué dificultad chavales y esto ya empieza a ser aquí si esto sí esto sí que ya es a prueba de gente con mucha paciencia hoy no va a haber vídeo por la noche así que hoy va a ser esto lo que voy a hacer que es bastante largo ya esto ya de por sí a ver si consigo cojones arturo que están haciendo esto es la rodilla la rodilla tiene que penetrar hasta el fondo eso es y ahora esto esto se supone que tiene que ir así y así no aquí así creo que ahora sí debería entrar un momento de hacer el cambio de cámara ponerme yo sufriendo aquí estoy chicos sufriendo a ver a ver a ver a ver esto tengo aquí en un ladito vale a ver esto voy a intentar es que a lo mejor he hecho algo mal chicos a lo mejor he hecho algo mal a lo mejor o seguro que ha hecho algo mal claro teóricamente no esto está mal teóricamente quizás me me precipita a meter esto y este no era a lo mejor es la otra a ver vamos a ver esto esto es muy gordo esto es muy fino sí creo que lo había metido al revés creo que lo había metido al revés hostia tío yo no sé si lo he hecho bien estos chicos me estoy frustrando un momento frustrante desesperante creo que lo he hecho mal chicos creo que lo he hecho mal bueno a ver lo he hecho mal lo he hecho mal lo he hecho mal lo he hecho mal la vuelta a ver a ver que me están contando por aquí storm terminó el rostro de street fighter 5 no si deberían a ver una pregunta para la gente que tenga model kits que yo tuve un par de dragon ball notáis que se abren algunas piezas al articular las pues es claro yo no lo sé yo de momento no sé todos los días haciendo con arturo y hoy también como con arturo pero no cenamos hoy no cenamos porque no me da tiempo a hacer todo hola antonio xavier pero va a haber un corto de youtube va a haber un corto de youtube un corto como que un corto va a haber dos hoy va a haber dos shorts de youtube ya ha habido uno y va a ver otro ahora monta monta que queremos verlo hello hola chisco que tengo que hacer para ser moderador pues espera no puedo hacerlo yo desde aquí te puedo te tengo que poner yo de moderador estoy por pillar me los anakin y luke skywalker con ropa de tela 112 que he visto por ahí por ahí sabes que tal están a ver tiene muy buena pinta pero por lo que yo me acuerdo lo que es la articulación del tobillo no tiene vale y entonces si no te gusta eso pues mal vamos mal vamos al igual que yo voy mal contando estos tíos de verdad vaya liada que he hecho nadie te has hecho mal tío a ver es que he hecho algo mal a ver voy a mirar las células esto porque algo mal estoy haciendo que tiene que ir esto para acá y el chiquitín para allá más luego si es que no debería estar mal debería estar bien esto y perdonad ya esto el 2 2-0-1 que sería esto la rótula está aquí hay no te mueras vale mirando para cuenca o para donde tiene que ir a esto a ver esto para acá vale esto es para la vale 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 lo entiendo lo entiendo esto tiene que ir aquí no enganchado de alguna manera o no como a esto tío a ver es el hombro esto ahora que lo estoy viendo vale y esto debería de ir aquí aquí esto es muy pequeño tío tiene que entrar aquí como entra esto aquí no aquí cojones tío a ver que desestor que deshacen está como ser una maní a ver la calidad no es que sea muy allá a ver si sigo leyendo como que van a cancelar la línea spin master playstation y yo que había leído que sacaría las figuras a ver es que ha habido muchos problemas con con spin master vale muchísimos problemas con spin master pero por el tema de aliexpress y las fábricas chinas vale porque ya sabéis que han sacado antes de tiempo las figuras que cosa que no tenían que haber hecho tenía que haber esperado y por un tema de impagos de la marca de la propia spin master pues los chinos decidieron sacar las figuras antes sin consultar y sin nada lo dijeron lo dijeron y dijo ah si pues que no me pagas pues ahora te vas a cagar hombre y cogieron y lo sacaron cuando a ellos les dio la gana cosa que bueno pues a tiendas como big back toy store y demás pues les senta como una patada en el culo como obviamente o sea no podía ser de otra manera que te sienten como una patada en el culo que te hagan eso porque al final aliexpress vende a todo el mundo y los compradores pues dijeron joder pues yo no voy a esperar tanto cancelaron las pre order bueno y tuvieron un pitote ahí tanto la marca la marca con las tiendas o sea tanto spin master con las tiendas como con la fábrica bueno una movida muy gorda entonces el problema fue ese no que al final vieron que no estaban haciendo las cosas bien y decidieron pues pues cancelar juega me están llamando ahora y estoy yo solo pero a ver si va a ser una figura un momento chicos ahora vengo con vosotros seguir hablando así que al final se lo van a quitar se lo van a quitar y han tenido muchísimos muchísimos problemas chicos muchísimos problemas así que mal mala mala pinta sobre star wars y con a ver artur me veo el directo por la tarde que tengo que ir a trabajar ánimo ánimo si la vas a cancelar por las ventas de express había escuchado sí 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 la comunidad es el sitio lo que me duele de storm es que seguro van a sacar unas figuras de alfa 3 de storm arena antes que abandonarlo por otro juego esa manera de no terminar los rosters es una mierda pero eso por eso mismo no pille el dafmo porque pero escriben tan bonitas a ver son muy bonitas vale las figuras estas que están sacando de star wars son muy bonitas para mí están a más nivel que figuras de de otras licencias bueno de figuras con licencia que está chocando aquí esta pieza tío esto está mal porque está mal me estoy picando con la pieza está un montón porque no me está entrando y me estoy cabreando mi bonitas vamos a ver si va a ser al revés estoy aquí yo empecinado de una manera y resulta que no que es de otra pero pero yo creo que no a ver no si es que no entra qué desesperación chicos qué desesperación y si lo meto al revés meto esta vez a la otra antes es desesperante cuando no trabajos así y es porque hay algo que no sé que se me está escapando que no lo estoy haciendo bien es aquí está por ejemplo no entra algo estoy haciendo chicos algún paso que no que no esté haciendo bien es que no entra esta parte de esta parte que estoy yo aquí a ver el hombrito de las narices vamos a sacar los dos y vamos a ver cómo lo puedo hacer y hablando después sacando sacando figuras antes yo no alcancé a comprar un earthworm gym todavía los venden yo creo aunque estén a lo mejor muy agotados en yo creo que todavía puedes encontrar un earthworm gym no es tan mal los earthworm gym lo que pasa que es verdad que otra vez tuvieron problemas de premium dna con china y les hicieron más o menos lo mismo vieron que no pagaban tuvieron o sea me acuerdo que los las battletoads salieron muy bien salieron súper bien los battletoads y no hubo problema la calidad muy buena y demás y luego hicieron las de earthworm gym y empezaron a salir mal vale de calidad de pintura y demás se quejó la marca dijo la marca que estaba pasando con la calidad que la pintura no estaba bien que tal se cabrearon los chinos otra vez y dijeron así pues ahora la saco yo a un precio súper económico porque si os fijáis la diferencia de precio entre lo de battletoads y lo de earthworm gym es enorme vale y bueno pues a día de hoy pues pues las encuentras súper baratas porque los chinos han cabreado y han dicho pues ahora te comes tú lo que yo te diga así que bueno así están las cosas también de verdad hay cada movida entre unos y otros a ver habría escuchado un rumor en el bajo mundo desde que es firmar hacer una línea 112 de dc pero por lo que pasé con la ciudad de playstation la cancelaron probablemente si pase eso probablemente sí de hecho chango custom tenía un batman ya preparado y tal pero yo creo que eso no va a ver la luz no va a ver la luz también es verdad que spin master siempre ha dicho que no están preparados para hacer escala 112 que la empresa que no había hecho antes nada y de hecho tenía los derechos de dc y se los cedieron al tío todo para hacer las figuras pues era por eso porque no están preparados y yo flipando digo pero bueno tío como puedes decir que no estás preparado para algo antes de intentarlo resulta que lo intentan y efectivamente no están preparados una mierda una cagada muy muy gorda por parte de ellos a ver arturo a ver si va a 6 y que la están liando yo que sé ya no sé si es que estás estás tú aquí haciendo el gilipipis y es que de otra manera esto y me están llamando todo el rato yo no sé que me está llamando macho a todas horas a ver arturito hijo qué pasa aquí que no te enteras lo que pasa estoy desesperado si incluso he visto que ya que la expresión el pack de last of us en 30 dólares para cuentas nuevas la jodió feo si es que está muy barato si es que es el problema si es que la han cagado tan grande los de spin master la han cagado tan grande me voy a poner yo voy aquí porque que estoy cabreando ya con esto me voy a iluminar la cara yo ahí iluminado estoy iluminado más o menos la han cagado tan grande chicos que es que no sé no sé cómo han podido hacerlo tan mal ni tanto spin master vale que ha hecho muy muy mal como premium dna los dos la han cagado pero pero bien pero bien bien veces que no tiene sentido esto tiene sentido no tiene sentido tío y si lo pusiera así tampoco tiene sentido porque porque no tiene sentido nada de lo que estoy haciendo porque estoy haciendo mal el orden de factores siempre altera el producto aquí en el model kit desesperado ha entrado ha entrado se supone se supone arturo ve tú ves algún youtuber o reviewer en inglés yo veo antony custom a mí me aburre soberanamente ese tío para mí es el mejor muy técnico y estricto a revisar me parece muy aburrido sinceramente me parece súper aburrido me duermo con sus o sea yo siempre he dicho que la red o sea a nivel técnico sí muy bien todo lo que tú quieras pero a nivel comunicativo o sea es demasiado lento para mi gusto necesito más dinamismo necesito más pues esto pues nada lo que hago yo intento ser dinámico para no aburrir a la gente porque es verdad que tampoco te puedes pis pasar de dinámico y parecer que te has metido un trippy y estar ahí como subidón subidón pero sí que es verdad que tienes que tener una entonación que vaya modulando de vez en cuando y que no sea monótono y antonys custom es lo tío más monótono que he visto en la vida o sea me a mí personalmente tiene una buena calidad tiene buenos buenos conocimientos técnicos pero me duermo otra vez en serio pero o sea que estoy haciendo un directo me quiere dejar de llamar y la madre me valió será ahora bueno ya está ya ha vuelto ya he vuelto ya he vuelto chicos vale madre mía como me fastidia esto ahora sí venga os sigo leyendo chicos es normal fabricante que vende a la express a ver el cual jim había escuchado el rumor es bajo el mundo no anthony es un crack pero ya es oficial la cancelación de esas figuras o sólo es un rumor fuerte de momento es un rumor fuerte vale pero por lo que se está viendo soy yo para que me enseñe la cabeza de ese bello joder venga te voy a enseñar la cabeza debe y madre mía chisco es que la enseñe en el anterior vídeo por eso no tengo aquí esto es un desastre aquí mira vale te la voy a enseñar venga no la tengo ni abierta chisco la voy a abrir por ti tío porque no estoy avanzando y me estoy cabreando a ver vamos a poner por delante para que lo veas venga mira aquí está aquí el rostro aquí está el rostro aquí lo veis este es el rostro vale no está mal de tamaño es 112 es 112 o sea no tiene más ahí lo tienes para que veas que os hago caso en que no paso de vosotros vale seguimos aquí con más cositas a mí me gusta anthony puede que no cambie mucho la voz pero es muy sarcástico y crítico eso me mola sí sí puede ser bueno que que apre que por aquí que aprende a ver a mí es que en inglés a mí el que más me gusta sartimus o sea siempre me ha gustado sartimus el estilo de sartimus a veces demasiado histrón y histriónico puede ser pero es el que a mí más me ha me ha gustado de todos los con los que bueno empecé a ver los americanos creo que lo hacía lo hacía muy bien y lo sigue haciendo bien ahora es verdad que casi casi no casi no lo veo ahora a ver si lo tengo al revés tío a ver si lo he puesto así y esto así creo que está al revés tío la pieza esta vamos a cambiarla de posición es que mala letra a ver bueno yo que aprenda más farla hola la joder guapísimo no pues muy bien mil gracias a mí me gusta anthony porque puede cambiar a ver vale o sea yo ya os digo yo empecé en esto o sea mi forma de ver youtube y de empezar a querer subir contenido de este tipo fue gracias a sartimus y también un poquito fue porque no veía ningún español haciendo esto o sea así que es verdad que mucho latinoamericano lo hace mucho y muy bien lo hacen a mí plasti me gusta me gusta de hecho plasti o sea si te gusta mezco plasti pues es el número uno o sea está clarísimo y hay así por ahí más 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 youtubers que lo hacen bien no pero es verdad que españoles no hay ninguno dije joder pues no hay ningún español pues voy yo ya que hay hueco pues me meto y empecé a empecé así ves artimos es entretenimiento es entretenido sí es entretenido plastiadicto es un crack sí lo es lo es nada para mí esto es lo siento arturo es que tengo mala letra no te preocupes yo lo que tengo es mala suerte con los poderes desesperados lo que tengo ya con los modos iguales de intentar desmontar esto porque se me abra que no me lo quiero cargar pero sí que tengo que abrirlo porque la he liado yo creo que he puesto esto al revés y lo tengo que volver a colocar ay dios mío nos ha pasado a vosotros nunca que haya con algún mueble de ikea o lo que sea que lo hay monta al revés lo que sea los cajones o lo que sea y luego ya cuando estáis ahí lo vais a meter y no entran y dices me cago en la leche que tengo que desmontarlo todo ahora los rieles y todo te mueres en el cuarto gamer bueno cuarto a mí no soy tanto del cuarto gamer eso ahí te lo tengo que reconocer que cuarto gamer no me gusta tanto pero bueno hace buenas reseñas eso ya va por gustos no habito y son buenos a mí habito es mucha gente me lo está pidiendo que hable con él y que haga un directo con él y tal bueno quizás quizás alguna vez pues coincidamos en algún momento a ver si puede ser antes de terminar este este model kit que anda arturito a ver no sigue sin entrar esto a ver sigue sin entrar o si entra o ya no sé qué hacer tío desesperado y ya no sé qué hacer a ver el de la juguetería de alf sí a ver mira eso el de la juguetería de alf es el caso que os comento de comentar las cosas de una manera fluida una manera divertida una manera dinámica y conectar con la gente para mi gusto es demasiado lento en ese sentido o sea es demasiado pausado tiene un tono el tono de voz esto es una cosa que yo estudié cuando yo me hice un módulo de radio vale y esto es algo que nos comentaban en el módulo decían oye ten cuidado con la voz porque es importante que la voz tenga pues que le des cuerpo que le des sentido que le pongas énfasis en puntos donde tienes que darlo tampoco hay que pasarse pero sí que tienes que encontrar un punto en el cual a la gente le entre bien al oído porque si tú estás todo el rato hablando monótono cuando tenías un profesor coñazo en el colegio y te aburrías un huevo porque decías tú pero este que me está contando todo el rato igual las leyes de la termodinámica no sé qué no sé cuánto y al final tú estás así con la baja caída diciendo dios mío que termine esto me quiero pegar un tiro no pues pasa un poco también con los youtubers si un youtuber no es capaz de tener una forma de hablar que llegue a la gente pues hace que te aburras y por muy buena calidad que tengan sus vídeos porque son muy muy buenos para mi gusto tiene una calidad de edición de vídeo y demás muy buena es verdad que a nivel de voz pues sí que es verdad que llega a cansar un poco vale ese es el tema yo creo que debería tener dios mío el spam que ha pasado con el spam danoko zon hace reseñas de figuras bootleg y cómo repararlas abel sí sí es verdad mira danoko zon está teniendo muchos problemas de hecho por por centrarse sólo en figuras de este estilo y le están dando mucha caña a su canal de hecho tiene muchos problemas a nivel de contenido porque porque le están vetando le están vetando esto está es que veo cosas aquí ya veo cosas veo puede ser que esté viendo yo ya que esto vaya a funcionar está teniendo muchos problemas porque hay gente que está denunciando su contenido y sí que es verdad que al sólo centrarse en figuras bootleg pues sí que le están saliendo problemas por todos lados del copy de tal entonces bueno eso son cosas de en serio o sea no sé qué pasa aquí no sé qué pasa aquí estoy desesperado o sea voy a poner voy a cambiar el título del vídeo voy a decir desesperado con un model kit vale nunca más y es que lo malo es que tengo una puñetera moto entera que tengo que hacer me voy a morir parece que sí para decir que alguien se la tiene jurada y le denuncia los vídeos al toque sí sí están todo el rato denunciando lo el pobre abel no sabe que arturo lee todos los comentarios si a ver yo leo en la escena de transformers a un muy buen canal mexicano si es muy bueno lo vi una vez lo vi una vez y tiene muy buen contenido también eso hay que decirlo pero por eso es bueno variar contenido yo creo que sí es que a ver youtube si tú te metes en figuras de acción yo ya habéis visto creo que tengo algún vídeo algún vídeo haciendo gameplays y demás dentro del canal y y la verdad es que fue un poco desastre fue un poco desastre porque no había nadie realmente youtube no no apoyaba mi contenido en ese sentido porque decía tú eres de figuras no eres de videojuegos de videojuegos son otros entonces tú no te voy a pusear eso y tú siga haciendo figuras y lo intenté subir 34 directos haciendo el jugando al arkham origins y veía que no tenía tirón y al final lo tuve que dejar entonces fue por eso porque lo dejé chicos en serio no sé qué analices hacer aquí de verdad no sé cómo arreglar esto porque tengo aquí el giro bien ahora ha cambiado la pieza de posición vale y ni con esas ni con esas porque veo que aquí está chocando esto no debería estar vamos a ver se hace una tía buena haciendo revivir la figura a ver hay una tía en eeuu que lo hace que hay cerca siempre su personalidad y en instagram y ahí esa tiene un montón de likes yo en cada país pero es que tú te ves dices te ponen la figura y la tía enseñando los pechos y digo que estás vendiendo o sea yo como como yo estudio marketing también entonces ahí tú me pones una foto de la tía ahí con su canal y yo y la figura en un lado y dices que me estás vendiendo la figura o el canal y yo porque ya no sea la atención no la no haces focus en la figura si yo fuera una empresa de figuras de acción a esa tía yo no la apoyaba porque digo es que no no van a ver el producto van a ver los productos de ella no el producto que yo te estoy vendiendo entonces a nivel de marketing eso tampoco es interesante el tener un pedazo de físico espectacular ser una tía guapísima porque las marcas van a decir pero si se van a fijar más en ella o sea es más interesante la ropa la camiseta que lleve si lleva una camiseta de one piece vale y me pone one piece no sé qué pues seguramente esa camiseta se vende a bien pero la figura que está al lado no hace el caso casi nadie ese es el problema de las tías que están que están buenas a ver en realidad es que más ponen justin colección me gusta otro también que es bastante tono tono muy muy plano ese es el problema de mi canal además de reviews de figuras hacemos debates de series y pelis y eso penaliza sí sí javi o te centras en una cosa o te centras en otra vale mira un caso muy bueno de alguien que ha cambiado su contenido y le está yendo mejor es el de el doctor sexy este que se llama el mismo como se llama cetaprops vale cetaprops tenía el canal su canal de figuras de escala aún sexto vale y él subía contenido de ese tipo y no le iba mal pero no crecía lo que él quería y tuvo un parón y decidió cambiar totalmente un poco más a películas a series y tal y le está yendo mucho mejor que porque es verdad que es mucho más complicado crecer hablando sólo de figuras que hablando de películas y series lo que sea porque porque hay muchísima más gente pendiente de películas y series que de figuras es así somos un mercado más pequeño arturo conoces al niño que hacía la revista lego y ahora ya está mayorcito y con mucha pasta sitio de los niños yo es que es una cosa que no entiendo de verdad el tema de utilizar a los niños para para proyectos de pues esto de internet y tal no me gusta ya lo hablé el otro día que yo no sacaría a mis hijos porque es exponerles muy 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 pequeñitos a algo que es bastante duro las críticas y todo es muy duro buff el cetaprops hace mucho clickbait sí también sí eso sí que es verdad que soy juguetes coleccionadores hola arturo saludos de chile me gusta tu canal colega muchas gracias muchas gracias por el apoyo a mí me gustan esos vídeos de chicas si varán pero tú que ves la chica o el producto sabes lo que digo te gustan pero realmente te gustan por lo que te va a vender o sea la tienda o lo que sea que esté promocionando a esa chica por la figura realmente es que al final dices que figura está no sé qué figura estoy viendo o sea realmente yo creo que que va por ese por ese por ese tema bueno definitivamente no tengo ni puñetera como seguir estoy cabreado así que lo que voy a hacer lo que voy a hacer con la figura o sea realmente estoy estoy bastante cabreado lo voy a hacer es terminar el directo con un con una tremenda efe por la figura me voy a dedicar yo solo a hacer esta pieza esta parte de la pieza vale voy a intentarlo vale tendré que desmontar montar hacer lo que sea y ya mañana sigo ya mañana seguimos y consigo desmontarlo vale y voy a cambiar el título del vídeo bueno la verdad que no no está cambiado lo puedo poner el que quiera voy a decir desastre desastre con el puñetero model kit que no no he podido ni avanzar ni ni una cuarta parte de lo que quería tú cuando en unas tres horas terminaste de armarla claro yo es que a ver yo llevaré reales a lo mejor de una hora porque entre que hablo os contesto me pongo tal me pongo cual realmente ya que habré hecho a lo mejor media hora la figura de llevar es una es una de fe que mora algo dentro me decía que esto nos acaba muy bien dicho yo también yo yo pensaba que sí y luego ha sido que no pero bueno hemos visto dificultad muy interesantes chicos aquí a nuestro amigo ragnar que es muy bonito una figura espectacular hay que decirlo hemos visto a nuestro amigo bronx también que también está muy chula a la figura muy muy bonita y hemos visto cosas interesantes creo que sea un rato agradable hablando con vosotros se le podría dar más vida a las estratos en el canal otro vez el tema de las estatuas claro yo estoy 100% bien metido en el tema de figura de acción porque es lo que más me gusta si me meto a estatuas y hay canales que hacen estatuas primero y segundo yo no voy a tener la misma pasión a la hora de comunicar os algo que no me mueve tanto estatuas me puede gustar una puntualmente o tal también es verdad que no tengo espacio para estatuas ni de coña si ya tengo todo lleno de figura de acción me costaría mucho hacer algo de estatuas sabes entonces es verdad que bueno pues hay gente que le gustan mucho las estatuas que hace tanto colecciona una como otra pero yo no me voy a meter en ese en ese follón terminaron directos si el tema es que puedo puesto esto puede ser como una serie de vídeos como de siete vídeos para terminar la puñetera figura del batman y puede ser muy frustrante para mí vale amigo ahí es un hecho que font joy supera a mcfarland totalmente joseph es así y bueno vamos a ver cómo ha evolucionado que font joy tampoco se puede dormir en los laureles la última figura la cagó con el tema de las piernas espero que remonte con la próxima figura que va a lanzar que es la del batman de justice league creo que era entonces esperemos que pones a remonte y vuelva a hacer un buen acabado vale en todo el tema de las piernas mientras no le engan no los funcos nada funcos mira funcos tengo los que me regala la gente que dice va si es un friki le gustan las figuras le vamos a regalar un funko y claro cuando tú eres un coleccionista de figuras de acción y te regalan un funko se te queda una cara en plan de gracias 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 las tengo ahí pero pero obviamente los funcos son divertidos tienen sus cosas pero pero no tiene nada que ver con figuras de acción el nivel de acabados el nivel de hecho cuando llegan a casa y ven las figuras que tengo dicen hostia es que esto es otro es otro mundo yo claro dios que dentro del coleccionismo hay gente que colecciona estatuas hay gente que colecciona articuladas dentro de las articuladas hay gente que colecciona un sexto 1 12 porque no conocen un sexto bueno pues porque a mí no me gustan las articulaciones que tienen porque son muy muy poco dinámicas no las poses son muy raquíticas apenas puedes moverlas por el tema del traje de tela es verdad que tienen un acabado brutal y son súper bonitas pero son muy caras ocupan mucho espacio tiene una serie de cosas que para mí pues bueno me hacen que no sean la mejor elección por eso prefiero la escala 1 12 y encima la escala 1 12 estamos viviendo una época dorada maravillosa en la cual tenemos unos acabados cada vez mejores en los rostros y en los parecidos con los actores tenemos unas articulaciones superiores a la escala 1 12 sin lugar a dudas a la 1 6 perdón y desde luego que a día de hoy para mí es la mejor opción o sea ya lo era antes pero es que ahora cada vez es mejor 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 y los chinos están dando un push y una fuerza a todo lo 112 que es una maravilla auténtica a ver gracias y el ticket de regalo si es que está bien me he visto algún vídeo en 112 que figura de parte que me recomiendas en 112 van a sacar ahora la de batman la de batfleck de macex la vamos a ver en el canal todavía no me han enviado los de nin nin no sé a qué esperan a veremos cuando me la puedo revisar van a sacar también las de lp zz que esperemos que salgan ya para el año que viene va a haber muchas figuras va a haber muchas muchas figuras chicos y de fondo y hoy también es 1 10 no te va a valer pero van a sacar también a modo king 112 de la versión de flash que va a tener muy buena pinta esa la tengo pedida y cuando me llega también no sé qué haré dios yo creo que la voy a montar sabes en plan o sea creo que esto estos vídeos van a ser en plan charlas con vosotros que me vayáis preguntando cosas y yo hablando y tengamos una comunicación así guay y mientras yo montando algo así y si me sale bien y si no creen por culo y seguimos hablando porque es que de verdad o sea que 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 esos que desastre y estaba solo con la parte de aquí bueno que igualmente cuál te diría que cogieras en escala 112 pues vamos a ver qué tal está la mafex primero vamos a ver qué tal está la mafex porque en escala 112 tienes sh figuarts que ahora están carísimas y ya muy difícil ahora mismo es la mafex la que puedes pillar o la modo king si te gusta montarlo son las dos opciones que hay en 1 12 que ahora mismo están a la venta y que te pueden saber un precio más o menos decente vale esperando algo mal arcan revolte que me llegan tres días yo a ver si lo mandan porque ya los de aliexpress les he dicho que para cuándo y me han dicho que sigue la semana que viene pero yo creo que en funko lo que me lo que en figura no me venden por ejemplo las figuras de rock claro malusi es el tema que el funko tiene toca tantos palos que al final va a tocar el que te gusta porque es que lo toca todo al final lo toca todo y al final y es verdad que en figura de acción no lo vamos a ver todo eso está claro aunque los chinos cada vez hacen cosas más raras se meten en en ips más pequeñas y lo van haciendo cada vez mejor o sea que sí que es verdad que eso puede puede estar bastante bien esperando es como que es como regalarle un bisturón cirujano yo compro un funko todos los funko son para algo en concreto un par de ellas y para decorar exacto hay una persona de méxico que hizo un spiderman de marvel legends spiderman de marvel legends a la escala 1 1 lo llevaste a ver no no lo he visto no lo he visto y la mejor la escala 1 18 de eso ya no me baja nadie a ver estar 118 escala 118 estaba 118 estas de warhammer son tremendamente tochas o sea son enormes para ser una escala 118 luego comparas con una tortuga ninja y la tortuga ninja llega por aquí a mí a este nivel me gusta la escala 118 pero yo he visto las listas las vintage y todo eso y a mí ya no me atrae tanto vale y en figuras de superhéroes y tal tampoco me llama tanto sabes entonces para ciertas cosas y para ciertas cosas no pero eso depende del gusto de cada uno que al final el coleccionismo de cada uno es lo que le gusta a ver creo que existen mercados para todos desde hot toys exactamente es eso el mercado para todo arturo sabes cuando sale el apego del wolverine bronce tetos ya está ya está ya está raiga ya los tengo puestos en el linkedin meteros a mi linkedin o al whatsapp el que tengáis en ahora la descripción no está pero ahora cuando termine los pongo la descripción del vídeo si no vais a cualquier otro vídeo de mi canal y vais a tener ahí los enlaces para entrar en mi canal de tegan y de whatsapp que estoy todos los días subiendo manualmente yo las figuras nuevas y tal y de 7 2 ya tenéis todos todos todo lo que ha sacado ya está hasta el de spider-man punk spider punk también está así que meteros ahí y ahí lo tenéis vale ya está porque además la semana que viene van a empezar a mandar el de wolverine así que semana que viene finales principio de la siguiente seguro que mandan de rock hay una figuras de rock hay una figuras claro la de la de la cadávera hay un tomazo que está muy bien hecha por cierto se podrían añadir las ofertas que vas poniendo de whatsapp y telegram al canal de discord pues es que es una es una aliada es una aliada es mucho es que son muchas cosas que hacer sería más curro para mí tendría que verlo pero es que ya teniendo el de whatsapp y telegram para que meterlo en el disco al final está hecho para para que habléis entre vosotros y tal no sé si tiene mucho sentido vi tantas recomendaciones de tu canal de la figura de cte toys de la gente pero ojalá llegue bien seguro que va a llegar bien de verdad o sea hay gente que dice que era clic hay uno que me impuso uno no hay gente hay uno que me dijo que era clic baita ese vídeo no es clic bait o sea estamos hablando de la figura que cuando la he abierto cuando la he tocado cuando la haya articulado cuando le he cambiado las piezas o sea he dicho esto es original hasta está al nivel de una original o sea no es original porque no es original pero está al nivel de una original o sea es de locos la gente pregunta oye pero cte toys el spider-man simbionte tal está bien está bien es una muy buena figura y está muy bien pintada y tal pero no es lo mismo o sea yo os digo está un peldaño por debajo de lo que te dan el agente venón lo del agente venón es otra cosa hice el tope el otro día de las mejores figuras bootleg y es que es así es tal cual os lo cuento chicos ya es una barbaridad la calidad que tiene y la diferencia que hay es descomunal tremendo a ver en manuel te has perdido la frustración que tengo por no haber podido montar una parte y que voy a hacerla fuera de cámara y si consigo montar eso pues ya seguiré vale seguiremos haciendo el otro día ahora sólo estoy hablando con vosotros que está muy interesante el tema ahora todo me perdí no no yo digo de esa calidad ah sí 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 o sea 1.18 de joy toy es brutal es brutal no sé si ya y ya no tengo nada y ya no tengo nada de 1.18 me gustaría pillar algo para probar qué tal están pero creo que son inferiores lo de joy toy es otro nivel las antiguas 1.18 son una chusta a ver hay gente que le gusta lo vintage a mí lo vintage me me resulta cómo explicarlo yo tengo ya de hecho hice un vídeo mi problema con lo vintage y realmente tengo un problema con lo vintage porque yo tenía muchas figuras cuando era pequeño muchos muñecos de dragon ball de batman de spiderman de todo de incluso tenía de he-man tenía de todo vale entonces yo cuando vivía esa época y jugaba con esos juguetes los veía como algo que era lo mejor del mundo mundial o sea para mí era tener esas figuras era la hostia pero que me ha pasado que cuando te haces mayor y ves qué calidad hay ahora en el mercado que está en la calidad y cómo son las figuras y tal y ves lo que ha o sea y luego ves fotos de lo que tú tenías a mí me da un bajón que te cagas o sea digo pero tío y cómo me podían gustar tanto no ahora son mucho mejor entonces yo vintage no colecciono por eso porque me da un bajón tremendo o sea como que digo si quiero tener la figura de cuando yo era pequeño lo que yo veía cuando era pequeño que las hay pero con la calidad de ahora el tener la calidad de antaño no me aporta nada ese es mi tema cada uno puede puede obviamente es libre de de hacer lo que quiera con este aspecto pero a mí yo no puedo es horrible el wolverine de ct será el bus de más esperado todos los tiempos pues probablemente de los que más sí pero si sacan imaginaros al cable de yamaguchi podría ser también uno de los grandes uno de los grandes el cable de yamaguchi ha sido las figuras más difíciles de pillar y yo creo que es un personaje bastante potente también no tanto como wolverine pero creo que está muy bien la figura fue un puntazo y a día de hoy no se consigue tan fácilmente entonces sería también un gran 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 figurón si se animan a sacarlo vale no notas que las figuras de yoyos médicos son bastante limitadas en dinamismo a ver yo 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 para mí tiene un gran nivel de pintura un gran acabado mira me a poner luz en plan como si estuviera no así parece que estoy bien que me estáis haciendo el tercer rado para mí están bien la articulación a ver no son las mejores en la articulación pero tienen muy buen acabo de pintura y es verdad que no puedes poner las poses a lo mejor tan locas que tienen los yoyos pero están muy bonitas están muy bonitas tienen un punto de mejora en tema de articulación eso te lo tengo que dar el sacrificio hace tiempo sacó figuras de la wwe la dejó en 36 figuras una pérdida de línea sí sí pues seguramente es este tipo es el problema que tiene es que deja morir las líneas vale y tú no te das cuenta de repente dices yo estoy coleccionando esto y de repente dejan de sacar no dicen nada dejan de sacar y te has quedado que le pasó a las street fighter sacaba 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 dijo ahora ya lo saco y te quedas tú y ya no vas a hacer más el roster no pero dentro de unos años vuelvo a sacarlo porque jada lo saca te vuelve a sacar las dos primeras figuras que son reisios que ya tenías y luego te sacó a y ahora a ver cuál saca el siguiente que yo sepa que todavía no han anunciado ninguno más aparte del guild fue el último que no han anunciado ninguno más de street fighter de sh figuras bueno para un ritmo un poco raro sin embargo teken te que han anunciado han sacado dos y anunciado otras dos ya van cuatro ahí va el tema no sé no sé qué va a pasar ahí también es porque los personajes de warhammer son enormes con todo y que en 118 más grandes que las figuras exactamente sí porque creo que la figura del tío top son enormes también no las tengo pero son enormes de las de warhammer esas figuras de tiempo sacó de la gente pero no tengo la genérica y creo que me voy a pedir la ct si javi o sea que no tiene nada que ver no tiene nada que ver de verdad vende la genérica y comparte la de la de ct toys porque no tiene nada que ver por algo la gente pero no está agotado casi en todas las tiendas es tremendo es tremendo crees que el batman arkham revoltec yo creo que sí lo va a sacar pero es que a ver el problema que yo veo aquí ya lo comenté alguna vez es el tema de las capas de tela ct toys se va a meter con capas de tela si os fijáis ninguna figura que ha sacado tiene capa de tela es vamos a ver si saca algo con capa de tela me gustaría verlo sí y además es una figura que la puede comprar ahora y sacarla fácilmente yo soy tanto fan de coleccionismo como de los juguetes vintage sobre todo los transformers beast wars sé que al final esto va por gustos wilson lo irónico es que por los personajes que representan dinamismo es lo que más necesitan efectivamente el bajón que ha pegado mcfarland desde que esta dc es bestial a ver gualaca que puedo decir el primer año el primer año del que otro fue maravilloso para mi gusto fue maravilloso vale moldes nuevos todo rato personajes de todos los temas sobre todo batman pero pero tenía una calidad muy buena en cuanto a esculpido y lo comparabas en el momento con lo que tenía marvel legends y decías que es que el esculpido le da 200 mil vueltas el tema es que en el segundo año y medio ya empezó a venga sacar repintado 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 y ahora ya es una exageración entonces ya es un poco locura las alturas niñas que sacaste en escala munición son de lujo espero que bajen no sé si van a bajar pero bueno van a bajar ahora jaime jaime van a bajar ahora van a bajar ahora porque va a haber descuentos y va a haber ofertas y va a haber todo así que estate pendiente lo subiré al canal de telegram y whatsapp para que lo puedes pillar ahí gente no se marcaría un bandanjas o algo de eso eso es lo que estoy esperando que hagan de verdad espero que lo hagan creo que figuas volvió a matar la línea de esas figuras porque ahora está sacando figuras de tekken es que me da esta sensación que bueno de ese no sé si lo de perdida la guerra porque parece no a lo mejor de perdida la guerra dice coño y ahora viene storm más jada y no hay hueco para mí entonces quizás hayan dicho vamos a echar el freno puede ser puede ser las gracias altura las misiones las olvidaste ya no molan las misiones a ver que mi problema con misiones de jones principalmente bueno primero que en españa o en la gente que me sigue no les tiene mucho cariño entonces yo también me tengo que dar a mi público entonces mi público veo que no apoya cierto contenido pues yo por ahí no puedo seguir porque no crezco y al final esto va de crecer y de intentar pues agradar al mayor número de personas aquí estoy siendo sincero no es hipócrita no es que la realidad yo lo subí son figuras que están muy bien que tiene un acabado muy bonito que tal pero como no pertenecen a nada que me recuerde a nadie pues al final pues para una figura de relleno puede estar bien pero no para coleccionar las todas tiene su propio lore dentro lo que quieras está muy enfocado al mercado americano también aunque se están abriendo mucho más entonces yo bueno pues al final he dicho han sacado cosas que me gustan más en cuanto a espada y brujería que es todo el tema de memory toys metito y demás con warcraft entonces claro no puedo no puedo pillarlo todo y si me vas a dar a elegir entre algo que yo amé durante cinco o seis años de mi vida que fue warcraft y me vas a dar a elegir o tengo que elegir entre eso y una línea como mythic legends pues obviamente me voy a ir a por warcraft que es lo que ha pasado que al final yo me estoy metiendo más con el tema de warcraft también videojuegos porque yo he vivido mucho los videojuegos con lo cual al final me tiro más para allá no es por nada que no la calidad de mi ciclo y os es brutal es maravillosa yo la recomiendo muchísimo si os mola pero yo ahora mismo tengo otras líneas que me interesan más vale arturo haré lo que tú harás tengo en preventa el agente venón de damabuchi y dc te sacaré el antivenón así que harás con el flash exactamente exactamente eso está bien bien pensado bien hecho hace muy bien cuando cuando crees que sacarán el mafes de wolverine de la película de pool 3 mafes de world mafes mafes saca las cosas a lo mejor con un año de retraso así que calcula ahora nos va a sacar a toby de la película de no way home y eso fue hace tres años o sea que un año o tres años es un tema de licencias ellos quieren pagar poca licencia cuando hay boom la licencia entiendo que es más cara y cuando ya deja de ser interesante pues ya paga las migajas o a lo mejor lo sueltan vale más bien a lo mejor debe ser que suelta la licencia o dejan que lo hagan porque ha pasado ya el tiempo y ya no es competencia de hasbro por ejemplo entonces pues a lo mejor tres años tardan en sacarlo y nos morimos de asco aquí quieren entrar a mí sí entrales porque es una muy buena línea y si te gustan las figuras a nivel de pintura acabados son una pasada hablando de crecer estás en casi 30k y yo como de muchas gracias javi si la verdad que este año hemos crecido bien y espero seguir creciendo espero seguir pues contando con vuestro apoyo y bueno pues subiendo más contenido e intentando hacer cosas nuevas también esto esto de los directos así pues son cosas nuevas que he dicho porque me gusta también hablar con vosotros y saber qué opináis cuánto daría por una figura de van helsing y así yo también tío van helsing imaginaros una figura de van helsing bien hecha por una marca china vale porque yo creo que las marcas chinas son las más las más por más toys por ejemplo o la pillaría es vale yo sí yo sí me la veía día yo sí me la veía día yo lo que también siento que hace falta son reís y un sobre todo en llamabuchi como cable es que es lo que es que es lo que pasa o sea al final el wolverine de mafex pues el rey si uno sé por qué no ha sacado ya y ese es uno de los grandes problemas y el por qué 22 existe también no sacan sus figuras ahí y ahí está el interés de la gente a mí me parece bien en este aspecto desde todo y debería entreganos una copia de cámbito a la tela es lo que a mí más me mosquea pero antes de saber exclusivo está muy bien también antes que a mí el hombre lagarto se ve hermoso y es muy bonita es muy bonita bueno chicos vamos a dejarlo por aquí llevamos ya casi dos horas de directo y al final lo hemos dedicado más a hablar entre nosotros que también está muy bien y que me lo ha pasado muy bien y que creo que es muy divertido que hacer el puñetero model kit que tengo aquí delante y que me ha frustrado de una manera gigante lo haré seguramente fuera de cámara terminaré por lo menos esa parte los hombros y demás la haré fuera de cámara veré que he hecho si lo colocan mal algo hecho mal que no que no entiendo pero bueno ahora lo miraré y más tranquilamente lo haré así que muchísimas gracias a todos por estar ahí muchísimas gracias por los 45 likes que habéis dejado espero que os haya gustado este vídeo hoy por la noche no habrá vídeo porque me he tirado dos horas aquí y ya no voy a poder ni editar ni grabar pero mañana sí que prometo hacer un vídeo bastante divertido y bastante entretenido vale sobre todo una guía para para el tema de la compra del 11 del 11 me voy a dedicar a hacer esto estos días para que vosotros podáis haceros una idea de las figuras más interesantes que hay en stock y en preorder porque lo voy a dividir en stock yo creo que a día de hoy es más interesante comprar en aliexpress pero a buen precio claro y eso va a ser complicado yo voy a intentar buscar las mejores opciones dentro de aliexpress para poneros los links y nada muchísimas gracias a todos dejar un buen like suscribiros si no habéis hecho y nos vemos en un próximo vídeo un próximo directo muchas gracias a todos a los miembros que se me traba la lengua a veces hablo tan rápido que el cerebro me va a otro ritmo la boca a otro y así me pasa muchas gracias a todos chicos nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista coleccionistas